Un gran saludo, antes de continuar es muy importante que te suscribas al canal y actives la campanita de notificaciones, ya que te diré como ver este partido en vivo, además de traerte el mejor resumen y las últimas noticias de tu equipo favorito, así que suscríbete ya y no olvides de dejar tu poderoso like. Dios me dio la vida y el verde la alegría. ¿Qué tal futboleros? ¿Cómo están? Atlético Nacional enfrentará al Deportivo Pereira hoy, 1 de diciembre, por los cuartos de final de la Liga Betplay. Este partido se jugará en el Estadio Hernán Ramírez Villegas. En este video, haremos la predicción y el análisis de este emocionante encuentro. Porque la ilusión no se pierde, me pierde, vamos a ganar. Déjame en los comentarios cuál de estos dos equipos crees que ganará el partido, que te estaré leyendo. Parce, no puedo, juega Nacional. Futboleros, el Atlético Nacional viene de empatar 1-1 con el Junior en el inicio de la liguilla. Pero en la Copa Colombia se consagró campeón hace unos días y goleó 5-1 en un resultado global al Pereira. Recordemos que en este grupo también están el Junior y el Cali. ¿Creen que el Nacional le gane al Pereira? Dejen sus comentarios que los estaremos leyendo a todos. Parceros, el Pereira viene de perder 2-1 contra el Cali en el inicio de la liguilla. Y veremos si podrá levantar cabeza y poder hacerle frente al Nacional luego de las dos finales en la Copa Colombia. Donde el Verdolaga fue amplio dominador. Los horarios son los que puedes ver en pantalla. Buenas tardes, yo quiero verme el partido de Nacional en directo. Muchas gracias y buenas noches. Parceros, este partidazo se podrá ver por la señal de Winsports+. Futboleros, ¿quién creen que ganará el partido? Dejen sus comentarios. Nuestra predicción es que gane el Nacional este encuentro. También te invito a seguir a las redes sociales del canal, que están en la descripción de este video. Revisen mi página de Facebook y el Instagram del canal, donde estoy publicando cosas muy interesantes y es un lugar donde siempre estarán informados de las mejores noticias del fútbol. Vayan a seguirme para que no se lo pierdan. Bueno gente, eso ha sido todo. Muchas gracias por ver este video y nos vemos en el próximo. Adiós.